Bueno, es Jaime Garmar, que viene desde Madrid y también es, a ver, a ver que voy a leer un poquito. Tiene el Club WordPress, es un podcast que lo lleva desde hace mucho tiempo, que ahora nos va a hablar un poquito seguramente. Y bueno, adelante, Jaime. Oh, oh, ¿se me escucha? Gracias, Gus. Podéis aplaudir a Gus. ¿Sabéis cómo se llama esto? Esto se llama, el que después de esta charla cometa algún fallo de los que va a haber aquí, se la lío. No sé si sabéis, bueno, por aquí veo caras conocidas, que seguramente sí saben a lo que me dedico. Pero, ¿para cuánta gente es su primera WordCamp? Levantad la mano, por favor. Bien, perfecto. ¿Y cuántos de vosotros utilizáis WordPress de forma continuada? Bien, perfecto. Qué bien. Bueno, para los que no me conozcáis, que entiendo que sois muchos y muchas, sobre todo porque es vuestra primera WordCamp, no me habéis visto, bueno, por Twitter a lo mejor y en vuestra sopa a lo mejor me habéis visto alguna vez. Uno de mis negocios, que luego lo comentaré, está especializado, mi empresa está especializada en soporte y en mantenimiento web. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vosotras y vosotros hacéis una web, los que no ofrecéis mantenimiento después no llegan a nosotros. ¿Vale? O sea que todas esas cosillas, cagadas, que cometéis por simplemente a lo mejor un despiste, no tenerlo en cuenta, al final nosotros tenemos que lidiar con ello. Así que, por favor, estar atentas y atentos. Vamos a ver cosas muy básicas, pero muy básicas, tan básicas, que la gran mayoría de ocasiones no tenéis en cuenta. Y después llegan a Jaime en plan de no, es que me hizo la web un desarrollador, no, mi primo. Para que entendáis bien a lo que nos dedicamos, os voy a presentar rápidamente a mi equipo, ¿vale? Esto es un día normal de trabajo, ¿ok? Nos reunimos, hablamos del planning de la semana, en qué proyectos nos han llegado, nos vamos a meter, vamos a mejorar, vamos a arreglar, sobre todo vamos a arreglar. Nosotros más que mejorar, primero arreglamos y eso son el 99% del tiempo. Os voy a presentar algunas personas importantes de mi equipo, ¿vale? Él es Paco, ¿ok? Paco, no sé si esto no va. Paco le gusta profundizar en lo que es todo el mundo Google para así poder buscar esas palabras. Paco es SEO, ¿de acuerdo? Se encarga de mejorar vuestro SEO de vuestra web, vuestro SEO on page. Espero que esto os suene a muchas y a muchos. Otra persona muy importante es María. María se dedica a marca personal, sobre todo es diseñadora, pero lleva mucho marca personal. Ella normalmente limpia todo lo que es esas malas impresiones, proyectos que han llegado muy sucios por culpa de, normalmente, ese desarrollador que no ha hecho un buen trabajo y, claro, esto a nivel usuario, ya sabéis que todo perjudica, se llevan malas vivencias y eso termina en crítica, pues María se encarga de limpiar profundamente toda esa crítica, ¿de acuerdo? Y luego, como no, tenemos a nuestro comercial, que es una empresa sin comerciales, ¿verdad? Qué importante es tener comerciales, ¿verdad? Pues Antonio desatasca todo ese flujo de leads. Él se dedica a ello. Tener en cuenta, como he dicho en un principio, nosotros nos dedicamos al mantenimiento y soporte de webs, ¿de acuerdo? Hay muchísima gente que ha trabajado con nosotros, que no ha aguantado la presión porque, de verdad, trabajar en una empresa de mantenimiento y soporte es una presión continua, ¿de acuerdo? Sí quiero tener un recordatorio con ellos. De verdad, gracias si me estáis viendo desde donde sea, gracias por haber trabajado conmigo. Y, bueno, aquí el hombre orquesta, que soy yo, el que lleva un poquito la batuta cuando le dejan. Como ha dicho Agus, soy Jaime Garmar, tengo un podcast algo conocido que se llama Club WordPress, donde hago entrevistas a gente de esta maravillosa comunidad WordPress, pero también gente especializada en marketing, negocios online. Estáis todas y todos invitados a escucharlo y a dejarme cinco estrellas, que es gratis. Soy CEO de esta empresa que os comentaba, de Destaca SL, una empresa especializada en soporte y mantenimiento web. A mí me gusta más llamarla en el acompañamiento a los profesionales, porque no solo hacemos mantenimiento, cogemos web, las mejoramos, incluso pensamos en ir más allá para que pueda ganar más dinero, que al final es para lo que estamos. ¿Por qué? Porque si ganan más dinero ellos, más dinero gano yo. Punto. No hay más. ¿De acuerdo? Orgullosísimo embajador. Lucas Host, empresa de hosting, tres meses gratis, sin dejar datos bancarios, ahí afuera, lo tenéis. Si no tenéis taza, correr. ¿De acuerdo? Porque, bueno, no sé si quedan ya. Así que correr. ¿Vale? Y si queréis darme amor o criticarme, me da igual, la publicidad es buena, mala, buena es siempre publicidad, arroba Jaime Garmar. ¿De acuerdo? Tengo la regla ahí, así que empezar a tuitear ya o bajo. ¿Ok? Vale, vamos a hablar de errores comunes que se nos olvidan. En el título pone cagadas en mayúsculas, además, gracias a la organización por que se vea. Y para hacer esta charla, para un poco este estudio, he utilizado el método Build. ¿Alguien lo conoce? Levantad las manos si a alguien le suena, al menos. Nadie? No me lo puedo creer. ¿En serio? ¿Nadie lo conoce? Vale. Pues hoy vamos a aprender qué es el método Build. El método Build se denomina por Brother-in-law developers, ¿vale? O lo que viene siendo en castellano antiguo o de VDA, VDA Madrid, ahí mezcladito el mío, lo que viene siendo el desarrollador cuñao. ¿Vale? Me extrañaba que no conocieseis el método Build conocido mundialmente. Bueno, pues vuestro cuñao, de vez en cuando se olvida de unas, algunas cosillas, ¿vale? Vamos a jugar un juego. Como he estado un ratito buscando en Google imágenes que podía utilizar, con las imágenes a ver si más o menos os vais, me decís a qué errorcillo o a qué error o a qué, o de qué vamos a hablar. En este caso es claro, ¿no? ¿De qué vamos a hablar aquí? De hosting, ¿no? Ok. Cuando vuestro cuñao, cuando le pasáis la información de vuestro cuñao a crear una web, os dice, vale, yo soy un developer especializado en WordPress, lo primero que tenemos que hacer es encontrar un buen hosting, ¿ok? ¿Y qué es un buen hosting para vuestro cuñao? Pues un buen hosting no es el que os cuesta un euro al mes y no hablemos del que os cuesta un euro al año, ¿vale? Un buen hosting es el que tiene reglas de seguridad implementadas directamente desde el servidor antijackeo y como mínimo una copia de seguridad al día. Y esto lo recalco porque existen muchísimos hostings que se venden como especializados en WordPress y no dan esa automatización de hacer un backup al día. Solo con ese gesto ya a mí me da de qué pensar que el CEO es vuestro cuñao, ¿vale? O que sabe poco de WordPress. La velocidad, discos duros SSD, hoy en día es básico, y protocolos de transferencia, datos tipo HTTP 3, tecnología Late Speed, etc. Soporte técnico. Porque vuestro cuñao dice, hombre, un euro al mes es que son 12 euros al año. Es una pasta. Claro. Monta la web y todo va perfecto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Decidme. ¿Quién se atreve a decirlo? Hasta que pasa algo. ¿Vale? Hasta que viene Jaime. Oye, que se te ha caído el servidor. Ah, sí. Sí, estas cosas suelen pasar. Y a las dos horas. Oye, que se te ha vuelto a caer el servidor. Ah, sí. Y ya ponemos a vernos. Y es que se le cae. Tiene microcaídas cada cinco o seis minutos. Bueno, una burrada. ¿De acuerdo? Soporte técnico importante ante caídas, ante cualquier problema que tengas. Soporte técnico 24-7 con personas. A ser posible, personas. Y cuando hablo de personas, personas. No chat GPT. Y cuando sea 24-7, un consejo. A las 3-4 de la mañana enviar un ticket. A ver si es verdad. Y que os conteste una persona. O bien, si tienen teléfono y es 24-7, llamar a las 3 de la mañana. Yo lo hago. Venga, ¿qué vamos a hablar de aquí? Backups. ¿De qué os sirve hacer backups si no los probáis? No. Es que como tengo mi hosting que me hace backup, pero yo aparte, porque me sé la regla del 3-2-1. La regla del 3-2-1, súper conocida. Pues también tengo un buen sistema de backup en mi propio WordPress. Y también, cómo no, en la nube o en un disco externo. Perfecto. Pero esas que tienes en la nube y en tu disco externo, ¿las has probado alguna vez? Porque las copias de seguridad fallan, gente. Fallan. Cogéis en un clon, por ejemplo, en el mismo disco, en el mismo hosting, y instaláis esa copia de seguridad a ver si todo se ve igual que debería y funciona igual que debería. ¿De acuerdo? Tan importante es tener tres tipos de copia de seguridad como, por favor, probarlas. No os esperéis a que os hackeen la web o a que se os caiga para probarla. Porque a lo mejor, si por lo que sea faltaba algún archivito que se quedó ahí, porque sí, porque se quedó en ese momento, yo que sé lo que pasó, ¿vale? Pues estáis totalmente vendidas y vendidos. La importancia de tener distintos backups. Tener una copia de seguridad dentro y fuera del servidor, sobre todo verificadas y probadas. Importante realizar tantas copias según los rangos de tiempo, dependiendo de la importancia de los datos. ¿Esto qué es? No hace falta hacer tantas copias de seguridad, por ejemplo, en un blog, si lo comparas con un e-commerce. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el flujo de datos, de inserción de datos, de intercambio de datos, entre el creador y el usuario, es distinto. ¿De acuerdo? Un e-commerce, con suerte, está vendiendo constantemente. ¿Vale? Un blog, normalmente, pues la gente más top, pues oye, publica una vez al día, una vez a la semana. ¿Me entendéis a dónde quiero llegar? Una tienda online, como mínimo, tendría que tener copias de seguridad cada hora. Como mínimo. Un blog, a lo mejor, es suficiente con una copia al día. Y disponer, esto es algo que no tiene ni Dios, de un manual de contingencia, sobre todo cuando trabajáis con más gente. No, es que yo hago el 3-2-1 y tengo muchas copias de seguridad. Vale, pero la gente con la que trabajas sabe dónde están. ¿Por qué? Yo no sé vosotros, pero si yo tengo un equipo, es para que cuando me voy a Lugo y a comer, bien allí, que es para lo que voy, básicamente, no quiero que me molesten. Porque son mis vacaciones, al igual que yo no les molesto a mis compañeros cuando se van. ¿De acuerdo? Pues tiene que haber un manual de contingencia. Si pasa algo, que sepas que copias de seguridad, dominio, todo, información, lo tienes aquí, en este drive, donde sea. ¿De acuerdo? Venga, ¿qué vamos a hablar de aquí? Seguridad. Ignorar la seguridad de tu web. ¿Consecuencias? Pues todos las conocéis. Mala suerte que seguramente más de una de vosotras y vosotros lo hayáis sufrido en alguna ocasión, porque sería lo normal. Robo de datos, suplantación de identidad, inyección de malware, etc, etc, etc. Tenéis que tener en cuenta que cuando hay un hackeo, siempre estamos pensando en ese developer. Ahí, con la capucha. Toca, 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 toca. Voy a romper la web. Me voy a meter en el hosting. El 99,999999% son robots, no son personas los que atacan la web. ¿Esto qué quiere decir? Que lo hacen de forma masiva. ¿Y esto qué quiere decir? Que sería raro que alguna vez en vuestra vida no os tocase. Por porcentaje, como mínimo una vez, os tiene que tocar. Aunque sea con una pequeña inyección de malware, alguna vez os tiene que tocar. ¿Vale? Por eso es muy importante. No instales plugins que no sepas bien su procedencia. Los plugins de WordPress todos sabemos que es software libre, de acuerdo, que está sujeta a un sello de libre distribución. Por lo que lo normal y lo recomendable es que compréis siempre los plugins en la casa del developer, en la empresa, en la web del developer que lo ha creado. Pero también de vez en cuando no los intercambiamos. No pasa nada, que lo hacemos todas y todos. De verdad, no pasa nada. Pero cuando hagáis eso, por favor, primero, no los compréis en webs piratas, ¿vale? Y segundo, si os lo cedéis, saber bien quién os lo cede y de dónde se lo ha descargado él, ¿vale? Porque si no, silenciosamente, a lo mejor estáis empezando a inyectar malware en multitud de webs, ¿ok? Cuidadito con la procedencia. Instalar certificados SSL, ya no porque por la seguridad de los datos de vuestra web, de vuestros clientes, en una tienda online. No digamos. Sino porque también Google os lo va a agradecer. Si no instaláis un sello SSL que a día de hoy a nosotros nos vienen mogollón de proyectos sin su sello SSL, cosa que nos extraña, porque cualquier hosting, hosting bueno, te lo da gratis y te lo instala en dos clics, ¿vale? Y si no se lo dices a soporte y te lo instalan. Pues todavía hay muchas webs. Y Google penaliza. No es que solo penalice el SEO. Es que encima te pone un sellito rojo o te pone el mensajazo de cuidadito donde estás entrando. Esto es, para vuestra marca, horrible, ¿vale? Instalar un plugin de seguridad, no hablemos solo a nivel servidor, reglas de seguridad, sino también en vuestro WordPress. No cuesta nada instalar un plugin de seguridad. Y separo instalar un plugin two-factor, ¿ok? Porque para mí two-factor realmente no es un plugin de seguridad. Es una barrera más, pero no sé. Mi mente no me cuadra que sea realmente de seguridad. Vamos, esto son locuras mías, ¿vale? Quien me conoce sabe que estoy medio zumbado. Two-factor, sobre todo en tiendas online, ¿vale? Doble verificación. Hay plugins en WordPress que te lo instalan en dos clics. Incluso hay plugins de seguridad, ¿vale? Como eSIM Security, por ejemplo, lo tienen incorporado. No sé si en la parte premium, ahora que caigo, pero bueno, lo tienen incorporado, ¿vale? Venga, ¿qué vamos a hablar ahora? Si yo cambio, tú me aguantas. O haber adoptado un perro. ¿Cuántos sois padres o madres de aquí? Levantad las manos. ¿En algún momento habéis vivido alguna situación así? Pues vamos a hablar de los queridos, si esto funciona, temas hijos. Usar un tema hijo. ¿Por qué? El tema hijo, la función que tiene es poder hacer cambios de apariencia o funcionalidad sin tocar directamente, independientemente del tema padre. ¿Por qué? Porque si a papá le da por actualizarse, porque acaba de cumplir los 40 como yo, ¿sabes? Y salen nuevas actualizaciones, pues que el hijo pueda seguir funcionando correctamente. Porque no tiene la culpa de lo loco que esté su padre. Es una chorrada lo que acabo de decir, pero más o menos lo pilláis, ¿no? El tema hijo podéis meter CSS o cambios de funcionalidades. Si actualizáis el tema padre, que es el theme principal, lo actualizáis porque sale una actualización. Por favor, todo actualizado. Ahora hablaremos también de ello. Y lo que hayáis hecho en el hijo lo conserva, ¿vale? Creo que podríamos darle un toque victoriano. ¿Y si hay amianto? ¿Habéis visto este programa alguna vez? A que todos estéis esperando que haya amianto. Porque somos malas y malos, ¿de acuerdo? Déjame tirar paredes y luego ya veremos. Realizar pruebas en un clon, ¿vale? Porque cuando empiezas a tirar paredes no sabes si te vas a encontrar amianto. Así que asegúralo. Hazlo en la casa de tu vecino, no lo hagas en la tuya. Muchos hostings dan esta solución que se le llama staging. No sé si os suena. Que es crear en un clic una instalación de pruebas. Utilizarlo, ¿vale? Hacéis pruebas en ese staging. Lo que queráis. Probáis todos los plugins que queráis. Todos los códigos que os encontráis en Google. Porque es que son maravillosos. Ahí en ese staging o en un clon de pruebas, ¿vale? Y lo que tiene ese staging es que normalmente si todo funciona bien y os gusta, con solo otro clic te lo pone en producción, ¿vale? Que no. Hay muchos otros plugins para hacer clones, para hacer copias de seguridad. Y probarlo siempre. Importante, si no utilizáis staging, al menos intentar hacer la instalación de copia, el clon, en vuestra misma máquina. Porque de una máquina a otra puede haber funcionalidades diferentes. Ojo, cuidado. Lo que te funciona en uno, a lo mejor en el otro no te funciona. Así que, ojo, cuidado con esto. ¿Vale? Hacer pruebas sin poner riesgo de instalación de producción. No agrandar ni ensuciar innecesariamente la base de datos. Cuando instaláis un plugin, estáis metiendo porquería. Iba a decir otra palabrota. Porquería en vuestra base de datos, aunque luego la desinstaléis. Hay muchos plugins que se desinstalan y dejan porquería. Hacerlo siempre, las pruebas en un staging. Que no se ensucie. ¿De acuerdo? Si instaláis varios plugins y no le vais a dar uso, pues oye, os cargáis esa instalación de pruebas y cogéis otra. ¿Vale? Y volcado FA de producción, que ya lo he comentado antes. Que no se me quería olvidar. Frena. ¿Necesitas ese plugin realmente? Esta imagen la he utilizado mogollón de veces. En más de una charla. Me encanta. Matrix. Consecuencias de instalar muchos plugins. Vulnerabilidades. Siempre que instaláis un plugin, aparte de instalar una funcionalidad, también estáis instalando otra ventanita, otra posible puerta. Así que, ojo, cuidado. Instalar solo lo que necesitéis. Elimina todo lo que no se necesite. ¿Por qué dejáis plugins desactivados? En serio. Esto es algo que nos lo encontramos continuamente. Si son del repositorio, los elimináis y luego, si hace falta, lo volvéis a instalar. En serio. Porque los plugins, aunque estén desactivados, sigue siendo una ventanita. Y más si no los actualizáis. Que suele pasar que lo dejas desactivado y encima no lo actualizas. Tócate. ¿Vale? Eliminarlos. ¿Ok? Importante. Infórmate y busca la solución más fácil. ¿Vale? Y aquí os voy a poner un esquema. Muy rápido. No sé si lo veis. Pero luego esta presentación se compartirá. ¿De acuerdo? Este es un pequeño esquema que utilizamos nosotros. ¿Qué es? ¿Necesito ese plugin? No. Pues no lo instalo. Fácil, ¿no? De cabeza. ¿Necesito ese plugin? ¿Puedo hacer lo que hace ese plugin sin ese plugin? O sea, ¿puedo hacerlo con una línea de código? Aunque no seamos developer o seamos developer cuñaos. Método build. Pues no lo instales. ¿Vale? No, no lo podemos hacer con una línea de código porque es que es muy complejo. Venga. Pues este plugin es mejor que otros. ¿Y por qué es mejor? Porque se actualiza constantemente. Porque responde normalmente de forma continuada a cualquier consulta. Y porque tiene un histórico. Ya no hablo de valoraciones porque las valoraciones al final somos nosotros quienes las ponemos y somos muy buenos o muy malos. ¿Vale? Sobre todo es eso. Que tenga un histórico que se actualice constantemente. Que tenga muchas instalaciones activas. ¿Vale? Importante eso. ¿Vale? Pues entonces eliges el que más convenga y lo instalas. Siempre que sea necesario. Resistiendo en algunas webs desde el 2019. La madre del cordero que se quedó a gusto. Me pongo de los nervios con esto. ¿Por qué? De verdad, os lo pregunto directamente. ¿Por qué me hacéis esto? Voy a morir joven por vuestra culpa. ¿De qué sirve un botón de Google Plus? Google Plus, perdón. Abril del 2019. No sabéis. Esto sobre todo proyectos que nos han llegado. Después de el querido... No sé cómo llamarlo. Sin decir malas palabras. Esta cosa tan maravillosa llamada kit digital. Os quiero. Os quiero. Os quiero. Normalmente va enlazado. ¿Ves un botoncito de Google Plus? Google Plus, perdón. ¿Quién te hizo la web? No, me la hizo una agencia muy conocida en Pedravilla del Campo con el kit digital. Porque, por favor, ¿cómo no voy a utilizar el kit digital? Claro que sí. ¿De acuerdo? No quiere decir que todos los proyectos de kit digital sean así. Tampoco me pongo... Bueno, sí que me queréis hatear por Twitter. Hacedlo. Pero no me refiero a eso. Hay proyectos muy buenos. Pero normalmente cuando ves esto y ves la instalación de WordPress hace un añito y tal, kit digital. La importancia de actualizar todo WordPress, ¿vale? Aquí hablábamos del botoncito. Por eso lo de actualizarse. Lo he metido ahí un poquito con... Porque cuando se actualiza WordPress no es solo por actualizaciones, por nuevas funcionalidades. En muchas ocasiones esas actualizaciones son por temas de seguridad, pequeñas brechas de seguridad. Ya, bueno, hace dos días tenéis el correo petado de actualización, WordPress, 6.tal. Ahora el parche, ahora tal. ¿Vale? Pues con los plugins igual, suele pasar. ¿Vale? Realizar una revisión de actualizaciones cada mes. Yo diría que cada 15 días. ¿De acuerdo? Pero bueno, cada mes. ¿Vale? Mejor eso que nada. Y teniendo como... Dándole importancia sobre todo a las de seguridad. Cuando sale una actualización de algún plugin de seguridad no esperéis. Catapum. Yo lo dejaría hasta en automático. Fíjate. Y no soy pro de dejar las cosas en automático. Nosotros hacemos actualizaciones manuales de todo. O sea, todo lo hacemos manual. De verdad lo digo. ¿Vale? Actualizaciones mayores en un clon de pruebas. Una actualización de WooCommerce de la 4 a la 5. Me lo estoy inventando. De WordPress de la 5 y pico a la 6. Esto todo hacerlo en un clon de pruebas. Porque puede explotar. ¿Vale? Realizar actualizaciones mayores en un clon de pruebas. Y cuando son actualizaciones mayores, revisar siempre los foros de soporte. Cuando pasa algo, con algún plugin, os puedo asegurar que a los pocos minutos hay alguien quejándose en los foros de WordPress o RG. Antes de hacer una actualización importante, meteros en el plugin a ver qué dicen en soporte. ¿Vale? Vamos a ser egoístas. Si se rompe algo, que se rompa lo de los demás. No que se rompa lo nuestro. No, espera ahí un par de días o tres. Una semanita. Bueno, una semanita. Un par de días o tres. Y miráis que no hay ningún tal. Actualizar. Para adelante. Como los de Alicante. Tener un listado de emails conlleva una gran responsabilidad. ¿Vale? Esto ya es una recomendación propia. Yo soy últimamente mucho de hacer charlas de contenido. Lo que pasa que quería que me cogieran la charla y digo, voy a hacerla un poquitín más técnica. Y ya cuando hablo de podcast, ni os imagináis, no me cogen ni una. ¿Vale? La importancia de construir una lista de emails en cualquier proyecto, sea lo que sea, desde mi humilde opinión, disclaimer, todo esto es mi opinión, criticarme por Twitter, por favor, o valorarlo. Lo primero que se tiene que pensar, incluso para crear marca, pienso yo, que es crear una comunidad. ¿Vale? ¿Y cuál es un paso sencillo y clave una vez que nos lanzamos a crear una web? Que se puede crear una web inicial simplemente para coger el correo electrónico y decir, próximamente las mejores salas, déjame tu correo y te aviso. ¿Vale? Generar comunidad. Es muy importante coger esos emails. Vuelvo a decir, desde mi punto de vista, si queréis el día de mañana vender o intentar llegar vuestro contenido a esos posibles oyentes o lectores. ¿Vale? O clientes. Añade un apartado visible en el que te puedan dejar tu email. Esto queda claro. Que respete la RGPD. ¿Ok? Por aquí está mi amiga Marina Broca, que os puede ayudar en eso. Si tenéis dudas de RGPD, pilladla por fuera porque se dedica a eso y sabe mucho. Y utilizar el doble verificación para tener un listado limpio. Esto es algo que, ¿verdad Marina? Que contacté contigo hace tiempo porque pensamos que el tema de la doble verificación es por la ley RGPD. Y no es así. En ningún lado lo pone que tengas que poner doble verificación para la captación de emails. ¿Qué sucede? Que si el día de mañana a alguien que le has cogido el email te busca las cosquillas, esa doble verificación lo que hace es que puedas justificar que realmente lo ha hecho esa persona. ¿Vale? No está metido en ley, pero es una buena barrera. Así que ponerla. Yo se lo decía porque, claro, en la doble verificación, proyectos que yo lanzo continuamente, pues digo, joder, es que muchos clientes se quedan, o sea, muchos leads se quedan en esa mitad. Digo, pues la quito. Y me dijo Marina, ojo cuidado con quitarla, Jaime. Déjala. Es por esto y por esto. Por eso es lo que os digo. Y facilitarle al usuario, sobre todo, facilitarle al usuario el que quiera salir de esa lista porque no nos interesa tener una lista de 10.000 leads si luego no nos va a leer nadie. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Tomamos un café. ¿Esto qué quiere decir? ¿A qué hago referencia aquí? Estoy hablando de todas y todos vosotros hoy aquí en día. ¿Ok? La importancia de que vuestro cuñao, el developer tan pro, se acerque a la comunidad WordPress. No será ni la primera, ni segunda, ni tercera, ni decimocuarta vez que escucho yo en mi podcast gente que dice, he estado, a mí me pasó, he estado X años utilizando WordPress y el día que conocí la comunidad cambió mi vida. No solo personalmente, no solo personalmente de poder hacer grandes amigos y amigas, sino porque aprendéis directamente desde las fuentes. Entonces, os recomiendo cuando vuestro cuñao vaya a ir a algún evento de la comunidad WordPress, informar a sus contactos de que asistes al evento. Para así, no ir solo y, oye, ir acompañado porque todo el mundo es bienvenido. Perdón. Investigar a los ponentes. En cada WordCamp o en cada Meetup siempre hay información de los ponentes. Muchos de aquí, bueno, la gran mayoría sé que estáis aquí por esta cara, normal. Pero otras y otros estaréis porque habéis leído de qué era la chala de hoy. Por eso, oye, la información normalmente incluso en una Meetup, en Meetup.com, ponéis WordPress cerca de mí. Hay una comunidad seguramente muy cerca de vuestro hogar. Se expone la información de los ponentes, ¿vale? Y investiga a los asistentes porque a lo mejor hay, a lo mejor el ponente no os interesa tanto, pero a lo mejor algún asistente sí. Porque vas a la Meetup o a la WordCamp, ¿por qué no? Torrelodones, que por cierto ya os podéis comprar entrada, ponencias, voluntarios, está todo abierto el año que viene. Y dices, es que Ana Cirujano no va a dar una charla, pero es que va. Joder. Una top. Aquí está. Y no da charla, por cierto, ¿sabes? Es que ya a la edad. Ana Cirujano, una de las referentes en tipografía y diseño web de la comunidad WordPress España y parte del extranjero, perdón. Próxima ponente de WorkAnasia, ojo, cuidado. Aplaudir, venga. Claro que sí. Pero no solo por ella, sino por todos los que pueden salir fuera del charco. Porque la comunidad WordPress España es una potencia increíble. Podéis conocer a esas personas. Acudir a una Meetup o a una WordCamp como la de hoy, ¿vale? Investiga a los patrocinadores. Entonces, si yo estoy utilizando un hostip, puedo hablar directamente con el CEO. Ojo, cuidado. No sé si a vosotras. Bueno, a lo mejor a vuestro cuñado, porque como hace lo del método Builder se lo pasa por el Builder, pues a lo mejor no le interesa. Pero yo creo que a muchas de vosotras y vosotros que os dedicáis al mundo WordPress, al mundo web, si os puede interesar no solo hablar con el CEO, sino con otros trabajadores. Porque a lo mejor habéis tenido un problema justamente hace tres días. Dices, mira, como no es un problema crítico, voy a hablarlo allí con ellos. ¿Sabéis lo que se aprende? Poder acercándolos a cualquier mesa de las de ahí afuera y teniendo una conversación. También fliparíais, aprovecharlo, porque eso pasa aquí y en otras Meetups, ¿vale? Porque también las patrocinan distintas empresas. Investiga a los patrocinadores y habla de ello en tus redes y blog, ¿vale? Porque esto también ayuda a que otros dentro de la comunidad WordPress te peguen una chuchón, retuiteen y mejoren tu marca, ¿vale? Entonces, estamos en el que no conoce el método Builder, que ya más o menos sabéis de lo que va. Todo esto, si el día de mañana se lo pasáis a vuestro cuñado, al final vuestro cuñado será el boss de WordPress. Entonces, estas pequeñas tonterías os van a ahorrar el 80, si no más, de los problemas del día a día con una web en WordPress. Hacedme caso, por favor, que si no, saco la regla. Muchas gracias. Y ahora no hacer preguntas, que verás. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Hay tiempo para preguntas? ¿Yo estoy aquí como si fuera organizador? ¿Sí? Vale, genial. ¿Alguna pregunta? Ya cuando la, por ahí arriba, cuando la escucháis ya es otra cosa, ¿eh? Bueno, enhorabuena por la charla. Gracias a ti por asistir. Y la verdad es que he visto la diapositiva, ¿no? Que ibas a hablar del doble factor y de un plugin de seguridad y digo, hostia, alguien que va a hablar de esto. Pero de repente has cambiado, ¿no? Y tenía una, me ha jodido la pregunta. Y es que yo pienso que la seguridad ya es un tema ya muy importante. ¿Y no crees que ya el doble factor de autenticación o un plugin de seguridad debería ya ir incorporado y ser obligatorio en todos los accesos de WordPress? Bueno, es que aquí ya, gracias por la pregunta. La verdad que muy interesante e importante. Aquí yo creo que el problema es que entran diferentes factores. Al final tú cuentas que también detrás de esos plugins de seguridad y empresas, no nos olvidemos que WordPress.org es una cosa y WordPress.com es otra que es una empresa, ¿vale? Y bueno, es que podríamos profundizar mucho, pero yo creo que ahí también hay un, en parte, un conflicto de intereses. ¿Qué utilizamos, no? ¿Qué metemos como base de WordPress? Bien, es cierto que WordPress en sí ya tiene sus propias reglas de seguridad, ¿de acuerdo? Pero tampoco nos cuesta nada el hecho de elegir qué poner, qué utilizar, que no nos lo den todo tan hecho, porque a lo mejor eso lo que hace a futuro es cortarnos nuestra libertad de poder decidir qué instalamos en nuestro WordPress. Sobre todo la gente que no es developer cuñao, ¿vale? Por ejemplo, en el doble factor, ¿por qué no la gente decide quitarlo? O sea, si por defecto ya va puesto, que tú decidas, quiero ser menos seguro. O sea, no el pensar, quiero ser seguro, me lo instalo, sino al revés. Ya, te entiendo. No, 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 te entiendo perfectamente. Todo e-commerce tendría que tener tu factor, por ejemplo. ¿Sabéis que Twitter tiene, perdón, X, ¿cómo es? ¿Twex? Bueno, ¿qué tiene doble factor? ¿A que no lo sabíais? La gran mayoría. ¿Sí? Mentira, soy un mentiroso. O sea, que te lo digo yo. Lo que pasa que, claro, como lo metisteis hace mucho tiempo el usuario, pues no lo habéis visto, pero si salís y volvéis a entrar, lo podéis configurar, ¿vale? El tu factor al final también es, vuelvo a la regla de lo de las copias de seguridad. Para un blog, por ejemplo, a lo mejor tener el tu factor, si ya de por sí no dejas el registro de usuarios, lo limitas, lo anulas, a lo mejor no es necesario. Entonces, pero para un e-commerce, por ejemplo, o cualquier web que intercambie datos, el tu factor, lo veo súper hiperimportante. Pero bueno, es una conversación interesante. Luego, si quieres, seguimos hablando sobre ello. Y tenía otra pregunta del tema de los mailing, de la base de dados de correos electrónicos. Estábamos hablando de la doble verificación a la hora de darte de alta. Yo creo que la ley sí que te dice que tiene que haber un consentimiento expreso para la aceptación. El consentimiento expreso es el clic que pones en la primera línea de… Es que, claro, no me he extendido porque si no le quito protagonismo a Mariana Broca. Pero yo puedo poner el correo de ella y darle al clic. No tengo su consentimiento expreso. Claro, la primera capa de seguridad es el texto legal donde dices quién eres y por qué vas a utilizar esos datos y dónde se van a alojar. Y el clic de verificación. Yo estoy hablando del después. Yo ya doy por hecho de que sabéis que existe esa línea de primera… O sea, esa necesidad de primera capa de seguridad. Si no, Mariana Broca está bajando esa de pelirroja. La cogéis por fuera y que lo cuente. Estoy hablando del después. Tú verificas, pero eso realmente ante una denuncia… Es lo importante. No, porque eso es del inicio del camino hasta la aceptación de la recopilación del dato. Correcto. Tú necesitas la aceptación de esa persona. Necesitas el consentimiento expreso. Eso sí, pero eso es la primera capa. La verificación no está en la ley. Lo que pasa es que la verificación te apoya en que si alguien te denuncia puedas realmente justificar que tienes ese… ¿Cómo tú, cómo yo y tú, los dos, damos constancia de que tú realmente eres el dueño de ese correo electrónico? Entonces, es el consentimiento expreso que marca la ley. El rebote del ok. La segunda verificación. El consentimiento expreso inicial ante yo denunciarte a ti no te sirve de nada porque lo puede hacer cualquiera. Lo importante es, te digo esto, ya es un extremo, que tú puedas justificarme a mí que yo he sido el que te ha dado mi correo. ¿Cómo? Con el doble opti, con el doble verificación. Porque me ha llegado un correo a mi casita y yo te lo he devuelto. Son dos cosas distintas, pero en la ley no ponen a eso. ¿Había otra pregunta por ahí? No sé si da tiempo. De todas formas, si quieres, hablamos fuera, ¿vale? Que es un tema interesante. Nos lo van a por la charla. Muchas gracias. A ti por estar. Como has hablado de Key Digital, voy a coger un poco esa tangente. Y para que no sea todo negativo… No, he dicho que hay proyectos… Vale, vale, vale. No, que no es algo claro. ¿Cómo crees que ha influido o está influyendo en empresas que quizás tienen webs viejas o no tenían web y gracias a eso están decidiendo actualizarlas? Sí. Que de otra manera a lo mejor no lo habrían hecho. ¿Y cómo ves esa tendencia a seguir en el 2024? ¿Con el Key Digital dices? Sí. A ver, el problema en sí no es el Key Digital. Ok, por favor, ¿cómo voy a criticar a una ayuda? El problema está en la verificación de quién hace uso de ese Key Digital. Que no se contemple algún tipo de medida de investigar a esa empresa, investigar a ese equipo, sobre todo, que va a prestar el servicio. Porque yo, siendo panadero o vendiendo reglas, me puedo dar de alta en el Key Digital, perdona. ¿Vale? Y yo luego, pues, contrato, tú me contratas un, pues, yo qué sé, oye, que quiero rehacer mi web. Y yo cojo, me meto en cualquier web de estas de Marketplace, de contratar a developers que no los conoce, hay muchos conocidos, pero otros que no. Y a mí, como ya me da igual, porque yo como no entiendo, hagan lo que hagan, pues, al final es el uso, ¿vale? O sea, el problema no es en sí esa ayuda. El problema es que no existe ningún tipo de regulación, por decirlo de alguna forma. No sé si me explico. No estoy criticando el Key Digital, os lo digo de verdad. Por favor, no voy a criticar. Es como si critico la ayuda de comedor de mi hijo, ¿sabes? O sea, no. El tema es que debería haber algún tipo de regulación, ¿vale? Creo que ya no da tiempo más. Si quieres, podemos seguir hablando de ello fuera, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jaime.